Pues ser la mejor gobernadora que haya tenido Aguascalientes y que tenga México, eso es lo primero. Es mi sueño, mi objetivo. La verdad es que ahorita mi sueño es ese. Gracias por traer... ¡Eres presidenta! ¡Eres presidenta! Bueno, que son de otro estado de la república quienes están gritando, ¿eh? Que seamos resistentes también, porque no es sencillo cuando entras a la política, pues ya te pones en el RIN y entonces pues ahí no hay respeto en muchas ocasiones y dicen, bueno, ya te pusiste aquí, pues entonces te toca igual, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca he tenido una denuncia, o sea, yo nunca he denunciado a nadie por violencia política de género, aunque me ha pasado muchas ocasiones, pero pues he aguantado muchas cosas. Y yo creo que aquí es el respeto, es la palabra clave entre unos y otros, ¿no? Es el respeto a la dignidad de la persona, a cada persona que lucha por los mismos objetivos, porque yo creo que nadie quiere destruir a nuestro país ni a nuestro estado. Entonces, yo creo que es el respeto y sobre todo poder tener conversación, poder tener ese diálogo para saber qué es lo que pensamos cada quien. Y yo siempre he pensado que hay personas que nos pueden enseñar, que a lo mejor piensan un poquito diferente que nosotros, pero que podemos avanzar. Entonces, eso ayuda a que podamos seguir adelante aquí en Aguascalientes y siempre de mi parte tienen pues las puertas abiertas, el diálogo permanente para poder seguir creciendo aquí en Aguascalientes. Primero, me emociona mucho que haya una mujer gobernando México. Independientemente del partido político, me emociona muchísimo. Y creo que vienen cosas muy buenas para las mujeres. Y por eso tenemos que aportar nosotros lo que nos corresponde, nuestro talento, para que muchas mujeres sigan creciendo, para que muchas mujeres sigan estando en los cargos públicos, sigan teniendo esas ideas, esas políticas públicas importantes para que las mujeres podamos seguir adelante. Desde que están en una comunidad, en una colonia, hasta las que ya fueron candidatas presidenciables, las que ya fueron gobernadoras, las que somos gobernadoras, yo creo que ayuda mucho a que a las mujeres les vaya bien y yo creo que vienen las cosas bien para las mujeres. Y sobre todo proponiendo también la política pública desde Aguascalientes para que también podamos unir esfuerzos entre todas las gobernadoras que ya tenemos hasta el día de hoy, que trato yo de llevarme bien con todas. La verdad es que de todos aprenden, no por algo llegaron a ese espacio, sino que tuvieron un largo camino y sobre todo mucha resiliencia y lograron sus sueños, igual que yo, entonces yo creo que es aprender unas de las otras, pero sobre todo representar dignamente para que más mujeres sigan adelante.